Amigos televidentes, estamos anunciándoles un super programa de los secretos mejor guardados, grabado en Retaluleu. Es espectacular lo que estaremos viendo. La repetición del programa pasado a la 1.30 de la tarde. Ustedes podrán ver a las 8 de la noche, horario estelar, Manchón, Guamuchal, parte 2. Solo por Guatevisión.